Estamos en contacto con el comisario Carlos Quirós. Comisario, buenas noches, ¿me escucha? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Bueno, hubo un accidente hace minutos cuando veníamos para el canal, alrededor de las 19.30, escuchábamos la sirena. ¿Qué podemos comentarle a la audiencia? Sí, Eduardo, lamentablemente, nuevamente otra vez, un accidente, ¿no?, ocurrió en jurisdicción de la dependencia policial, Primera Junta de Virano, de hecho ocurrió a las 19.20, donde dan aviso de este accidente, un automóvil y una motocicleta. El rodado más grande era guiado por un señor de edad, con domicilio en nuestra ciudad, con un automóvil, Ford, modelo Ford, en tanto que los ocupantes de una motocicleta en marca Honda, se desplazaban dos ocupantes, ambos hasta ahora pertenecen internados, en observaciones, esperando que sean sometidos a estudios, para determinar qué tipo de lesiones se presentan. Esto indicaría que serían de carácter leve, pero bueno, vamos a ver el resultado de los estudios que se le van a practicar, y en base a eso, por supuesto, también el informe médico-legista para determinar el carácter de las lesiones, y de esa manera, dar intervención al juzgado, en caso de lesiones graves, o en caso de que sea lesiones graves, realmente, bueno, ambas partes se acercan a la dependencia policial para formular su correspondiente al descargo, ¿no? Comisario, el impacto fue muy fuerte, la moto aparentemente venía por la avenida 9 de Julio, y la camioneta estaría ingresando desde la calle de Tierra, ¿sería o no? Por lo que vemos en las imágenes... De esa manera, se podría haber producido, lamentablemente, donde el ocupante de la moto, sin caso de seguridad, se llevan los peores resultados, ¿no? Tal como en este caso, es coliseño y varias diversas partes del cuerpo, y, bueno, estamos esperando el resultado de los estudios médicos que se están platicando en este momento en el hospital de nuestra ciudad, y, bueno, eso debe examinar, por supuesto, el médico legista para determinar las lesiones que presentan estos dos jóvenes que se desplazaban en la motocicleta. Gracias, comisario, con respecto a este tema. Bueno, ahí en las imágenes que estamos viendo, los cables de la camioneta, toda la parte de luces, fusibles, quedó en la moto y se rompió el radiador, así que, bueno, fue justo como hablando, raspando sería, porque si un metro más no podíamos haber contado, estaríamos contando otra historia, pero, bueno, gracias por este informe.